Palabras tristes Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada En tus manos vi un tígeres, un tígeres, un tígeres Soy yo, quiero ser tu amante desde rosas blancas Por tus lágrimas Un dolor, un dolor en el alma Te amo, te amo, aunque creciente no es de los muertos Es inolvidable amor Son lágrimas, son lágrimas Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas ¡Gracias a todos!